¡Ah! ¡Vaya! Así que este es el hospital de Villalegre. Sí. Y Nico está en el pabellón amarillo. Vamos, es por aquí. Papi, ¿qué es un pabellón? Pues, un pabellón es una parte del hospital en la que cuidan a los pacientes hasta que mejoren. Espero que Nico mejore, para que mañana pueda venir a casa a mi fiesta de cumpleaños. Ajá. Oh, ya llegamos, Chip. ¡Nico! ¿Ah? ¡Nico! ¡Soy yo! ¡Holitas! ¡Holitas, Chip! Hola, Nico. Hola, Amanda y Buddy. Hola, Pugs. Pasen. Este árbol de bambú es un delicioso regalo para que te mejores. Del señor Tepin y los alegres saltarines. Gracias. ¡Qué rico! A tu capuchita. Déjame ayudarte, Chip. Y aquí hay un globo para que te mejores de parte de nosotros y, Poteiro. ¡Gracias! ¡El globo me está levantando! Te tengo. Me encanta este globo de ratón. ¿Qué tienes en el brazo? ¿Esto? ¡No, Nico! ¡Cuidado! No duele, Chip. Me rompí un hueso en el brazo. Así que la doctora me puso este vendaje duro para que se cure. Se llama Yeso. ¿Y cuándo vendrás a casa, Nico? Espero que hoy. ¿Verdad que sí, mami? ¿Ya puedo irme? Ay, pues la doctora es quien decidirá si puedes ir a casa, Nico. Vendrá a verte esta tarde. Pero mañana es mi fiesta de cumpleaños. ¡Tienes que venir a mi fiesta de cumpleaños, Nico! ¡Voy a cumplir cinco años! ¡Hola, Nico! Veo que tienes visitas. ¡Hola, oficial Pug! ¡Hola, enfermero polar! ¿Qué les parecería ir al salón de juegos del hospital un rato? ¿Hay un salón de juegos? ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Vean esto! Ahora recuerda, Nico, no brinques demasiado. No queremos que te lastimes de nuevo. Está bien, enfermero polar. Estaremos aquí vigilando a Nico y Chip, enfermero polar. ¡Hora de Pug y Panda jugar! ¡Sí! ¡Papi! ¡Amanda! ¡Mírenos! ¡Hola, Nico! ¡Hola, Chip! ¡Es hora del carrusel Pug y Panda! ¡Vuelta y vuelta Pug y Panda! ¡Mira eso, Nico! ¡Ven! ¡Es hora de los Pug y Panda toboganes! No, para mí solo es hora del carrusel Puggy Panda. Bueno. ¡Guau! ¡Mírame, papi! Con cuidado, Chip. ¡Claro! No es tan alto como el tobogán de Stampy Stamp, pero sí es divertido. ¡Vamos, Nico! ¡Es tu turno! ¡No! ¡Achichó! ¿Nico? ¿Qué pasa? Te encantan los toboganes. Me gustaría bajar por el tobogán, pero no quiero subir por la escalera. ¿Por qué no? Pues, desde que me caí de ese árbol, Chip, no tengo ganas de trepar nada. Mejor voy a jugar a los bloques con Bobby. ¿Ah? 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 Oh, ya entendí. ¿Sabes a quién le encantaría deslizarse contigo? ¡A mi peluche, Poteiro! ¿A tu capuchita, Poteiro? Quizás si llevas a Poteiro contigo, te hará sentir seguro mientras subes la escalera. Ah, me encanta tu peluche, Poteiro. Me encanta tu peluche, Poteiro. Gracias, Chip. ¿Vas a construir una torre con tu hermanito, Nico? Pues, eso quería. Pero ahora voy a deslizarme con el peluche de Chip. Ok, pero ten cuidado, Cito Panda. ¡Oh, vaya! ¡Sigue adelante, Nico! ¡Tú puedes, Nico! Vas muy bien. ¡Eres muy bueno trepando, Nico! Vamos muy bien, Poteiro. Tú puedes, Nico. Ya casi llegas hasta arriba. ¡Lo logré! ¡Sí! Todavía es fácil para mí subir. Ahora la parte divertida, Nico. ¡Aquí vamos, Poteiro! ¡Wiii! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te tengo! Chip, ahora bajemos los dos por el tobogán. ¡Compoteiro! ¡Vamos! ¡Wiii! La doctora llegó para verte, Nico. ¿Estás bien, Nico? Sí, mami. Me sentí mareado por un minuto, pero ya estoy bien. ¿Y quién es esta nueva doctora, Nico? Creo que nunca la había visto. ¡Doctora hormiguera! ¡Ella no es doctora! ¡Es mi amiga! ¡Chip Pugh! Pues, quizás Chip Pugh pueda ayudarme mientras te reviso, Nico. ¿Te gustaría, Chip? ¡Sí, por favor, doctora hormiguera! Ok. Por favor, presione ese botón para ver que mi luz funcione. ¡Funciona! Perfecto. Ahora echemos un vistazo. Todo bien. Ahora revisemos la temperatura de Nico. ¡Oh! ¡Aquí yo! ¡Shh! Y tu temperatura es perfecta. ¿Listo? ¿Y cómo te sientes, Nico? Me siento bien casi todo el tiempo, doctora. Y de verdad quiero irme a casa, pero... Hace rato me sentí mareado. Después de jugar en el tobogán. ¡Qué bueno que lo dices, Nico! Sé que tienes muchas ganas de ir a casa, pero mi trabajo es asegurarme de que estés bien para hacerlo. Pero mañana es mi fiesta de cumpleaños, doctora hormiguera. Nico tiene que ir a mi fiesta. ¡Ah! Bueno, Chip, lo más probable es que Nico sí vaya a tu fiesta mañana. ¡Ah! ¡Sí! Pero, para estar seguros de que puedas divertirte como nunca en la fiesta de Chip, sugiero que te quedes una noche más para ver que el golpe en tu cabeza esté mejor. ¿Sí? No. Doctora hormiguera, la buscan en el pabellón rojo. Ya voy, enfermero. Tranquilo. Todo estará bien. Pobre Nico. Se pondrá muy triste. ¡Ah! 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 ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¡Yo! ¿Ah? ¿Tú? ¿Quedarte aquí con Nico? ¿Como ratón? ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! Esta no es solo una gran idea para una pequeña Poteiro. Es la más grande idea que has tenido, Poteiro. ¿Segura que quieres compartir nuestro secreto? ¡Ah! ¡Mmm! Bueno. ¡Ok! Por ahora, a tu capuchita. Papi. Amanda. ¿Podemos jugar un rato más Nico y yo? ¿Por favorcito? Pues. Ok. Pero no quiero nada de esfuerzos, par de chicos fiesteros. Iré a la tienda del hospital. Puedes ir tú también, papi. Estaremos bien. Ah. Sí. Llamaremos al enfermero si necesitamos algo. Está bien. Está bien. No tardaremos. Nos vemos. Nico. ¿Te gustan los secretos? Uh-huh. Pero los secretos muy, muy grandes. Ajá. Bueno. Tengo el secreto más grande del mundo. Sobre Poteiro. Mira. Un ratón. Llama al enfermero a volar. ¿Ah? ¿Eh? ¡Guau! ¡Guau! Tu peluche Poteiro, ¿de veras es un ratón? Es mi amiga especial muy secreta. ¡Oh! Y ahora es tu amiga secreta especial también. Hola, Poteiro. ¿Prometes no decirle a nadie? Lo Puggy Panda prometo. ¡Guau! El más grande secreto. Poteiro quiere quedarse aquí contigo hoy, Nico, para alegrarte. ¿En serio? ¿En serio, Poteiro? Ajá. ¡Guau, Chip! Puggy Panda, gracias. ¡Oh! Ya voy, ya voy, ya voy. ¡Oh! Ya volvimos. A tu capuchita, Poteiro. ¡Ajá! ¡Chichik! Ay, Nico. Chip sí que sabe cómo alegrarte. Chip y Poteiro su ratón. Es decir, peluche. Ay, Zapoteiro. Chip no irá a ningún lado sin ese peluche. Pues hoy sí lo haré, papi. Voy a dejarla con Nico. Ah, Chip sin Poteiro. Eso es nuevo. Qué amable de tu parte, Chip. Sí, es muy amable. Mi Chip ya creció y casi cumple cinco. Ahora vamos. Tenemos una gran Puggy fiesta de cumpleaños que preparar. Adiós, Poteiro. Te Puggy quiero. Cuidaré bien a Poteiro. Y Poteiro te cuidará bien a ti. Bien. Adiós a todos. Adiosito, Chip. Nos vemos. Los veré ambos en mi fiesta mañana. Nos vemos pronto. Mañana cumplo cinco años. Mañana cumplo cinco años. Mañana cumplo cinco años. Así es, pequeña Chip. Por eso traje todos estos ingredientes para tu pastel de cumpleaños. ¡Mmm! ¡Puggy delicioso! Mi pastel será de zanahoria, o manzana, o calabaza, o... Pues es sorpresa, Chip. Así que ahora, déjame trabajar. Papi estará horneando. ¡Mami! ¿Quién podrá ser? ¿Serás acaso tú, papi? ¿O Spot? ¡Soy yo, mami! ¡Chip! ¡Ay, sí! ¡Qué torpe soy! ¡Es mi Chip de casi cinco años! ¿Cómo estuvo tu visita al hospital con Nico? ¡Divertida! Y luego ya no tanto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Jugamos mucho. Y eso fue divertido. Pero luego la doctora dijo que Nico todavía no podía venir a casa. ¡Pobre Nico! ¿Estaba muy triste? Sí. Y yo estaba triste por Nico, mami. Así que dejé a mi poteiro con él en el hospital para alegrarlo. ¡Guau! Eso es algo que solo los pugs grandes de cinco años hacen, mi Chipi. Y ahora, yo estoy triste porque extraño a mi poteiro. ¡Ay, claro que sí! Te mereces otro abrazo por ser una cachorrita Pug tan considerada. Gracias, mami. Ahora, quédate aquí a jugar y trata de distraerte de extrañar a poteiro mientras yo voy a envolver los regalos de alguien. ¡Mis regalos de cumpleaños! Escuchaste eso, potei. Supongo que debo encontrar a alguien más con quien jugar. ¡Sí! ¡Ah! ¡Así se hace! ¡Spot! ¡Sí! ¡Spot! ¡Juguemos antes de dormir! No, Chipolata. Estoy viendo el gran partido de fútbol en la tele. Lo siento, ahora no. ¡Es un penalty! ¡Juega con Peque. Está por allá. ¡Peque! ¡Claro! ¡Gracias, Spot! ¡De nada! ¡Buen tiro! ¡Juega con Peque! ¿Quieres a tu Toffee, Peque? ¿Quieres mucho a este ratoncito de peluche, verdad, Peque? Yo también cuando era bebé. ¿Verdad, Toffee? Y luego llegó una ratoncita de verdad, a quien quiero aún más. Quisiera poder abrazar a mi poteiro ahora. Pero abrazar a Toffee bastará. Huele a ti, Peque. Y también te abrazaré a ti, Peque. ¡Ay, gracias, Peque! Me gustan mucho los puguiabrazos. ¡Espera! ¿Cómo llegaste aquí, Peque? ¡Gateaste! ¿Gateaste hasta aquí? ¡Muéstrame! ¡Hora de un abrazo! ¡Ven por Toffee, Peque! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¡Vaya! ¡Puedes gatear! ¡Peque puede gatear! ¡Mami! ¡Papi! ¡Spud! ¡Peque acaba de gatear! ¡Guau! ¡Ahora voy, Chip! ¡Gol! ¡Mami! ¡Papi! ¡Vengan a ver a Peque gatear! Lo siento, Chip. Es pugtástico, pero estoy en una etapa muy delicada del pastel. ¡Ya, Pugui, vuelvo! ¿Me llamaste, Chip? ¿Qué pasa? ¡Peque gateó por primera vez, mami! ¡Peque gateó! ¡Vamos! ¡Ella te mostrará! ¿Me prestas a Toffee, por favor, Peque? ¡Mira esto, mami! ¡Toffee, Toffee! ¡Por aquí, Peque! ¡Ven por él! ¡No pasa nada, Chip! Seguramente lo hará de nuevo cuando esté lista. ¡Acaba de hacerlo, mami! ¡Gateó! ¡Mira, mami! ¡Peque gateó! ¡Papi, Spock, miren! ¡Bebé Peque puede gatear! ¡Guau! ¡Qué lindo eres, Peque! ¡Oh, bien, Peque! ¡Bien hecho, Peque Pug! No fue fácil, ¿verdad? ¡Peque puede gatear, Poteiro! ¡Es hora de dormir para este bebé que gatea tanto! ¡Sí! ¡Te Pugui amo! ¿Y luego es tu hora de dormir, Chip? Está bien, mami. ¡Es hora de dormir! ¡Pero sin Poteiro! ¡Espera, mami! ¡Peque necesita a su ratón Toffee! Pugui, abrazos y besitos para Peque Pug! ¡Aquí está Toffee! ¡Aquí está Toffee! ¡Oh! ¡Oye, mami! ¡Necesito tu ayuda con el betún para el pastel, por favor! ¡Ay, papi Pug! Ni siquiera he podido leerle a Peque su cuento para dormir. ¡Ah! ¡Yo le puedo contar un cuento esta noche! Por favor, mami, antes de ir a la cama. ¡Claro que puedes! ¡Qué Pugtástica idea! ¡Gracias, Chip y Dip! ¡Ah! ¡Mami! ¡Hay betún por todas partes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya voy! ¡Perdón, Peque! ¡Disfruta tu cuento, bebé Peque Pug! ¡Pero qué cuento! ¡Poteiro de seguro tendría una gran idea! ¡Ah! ¡Conozco la historia Puggy perfecta para contarte, Peque! ¡Se trata de mi Poteiro! ¡Mi álbum de fotos de bebé! ¡Este es mi álbum de fotos de bebé, Peque! ¿Estás lista? Entonces comenzaré. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! Esa soy yo cuando era bebé. ¡Igual que tú! ¡Oh! ¡Y mi naricita de bebé! ¡Ja, ja, ja! Te voy a contar una historia secreta especial sobre lo que pasó en la noche en que tomaron esta foto. Érase una vez que la pequeña bebé Chip trataba de dormir en su cuna. ¡Ja, ja, ja! ¡Soy yo! Estaba abrazando a mi ratón de peluche Toffee. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! Spod estaba ahí también. Él ya estaba bien dormido. Luego, mami y papi vinieron a vernos a Spod y a mí. ¡Como siempre lo hacían! ¡Ya es hora de dormir, bebé Chip! ¡Buenas noches! Y luego algo pasó. Yo, bebé Chip, tiré a Toffee. ¡Oh! Y luego... ¡Oh, yo, yo! ¡Oh, yo, yo! Esa fue la primera vez que conocí a Poteiro, la ratoncita. ¡Oh, yo! Y desde ese momento, esa nueva ratoncita y yo supimos que íbamos a ser amigas especiales. ¡Ja, ja, ja! Nos dimos el mejor abrazo. ¿Ya te dormiste, pequeña Chip? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tienes ahí, cachorrita Chip? No recuerdo haber visto ese juguete. ¡Qué gracioso es! ¿Cómo se llama, Chip? ¿Poteiro? ¿Tratas de decir Poteiro? ¡Chip y Poteiro! ¡Me gusta! Ahora tú dilo. ¡Po-te-ito! ¡Po-po-po-po! Así fue como Poteiro comenzó a llamarse Poteiro. Somos las mejores amigas desde entonces. Y desde ese día, nunca he estado lejos de ella. Hasta hoy. ¡Oh! Me extraño a mi Poteiro. Bien hecho, hermana mayor Chip. Bebé Peque ya está dormida y... ¡Ay! ¡Mira! Está sonriendo. Debes haberle contado una historia muy alegre. A la cama. ¡Oh! Sí. A la cama. Vamos, Chip. Cookie, buenas noches. Pero, mami. De veras necesito un abrazo de Poteiro. Has sido una pequeña Pug muy amable y considerada hoy. Prestarle tu peluche más preciado a tu amigo que lo necesitaba. ¡Ay! Vaya. Tú sí que eres especial. Y, ¿sabes? Mami también da buenos abrazos para dormir. Igual que tu Poteiro. ¡Oh! Gracias, mami. Tus Pug y abrazos siempre me hacen sentir mejor. Te Pug y amo. Te Pug y amo también. ¡Oh! ¡Mami! Mañana cumpliré cinco años. Y será mi Pug y fiesta de cumpleaños. ¡Sí! Ahora, shh, pequeña Chip. Necesitas dormir bien. A descansar. Segura estás. Esta noche, Pug y Chip. Y Pug y cinco cumplirá. Pug y roncará. Hasta mañana, Poteiro. Pug y c's. Pug y tú. Yifu. Yifu. Yifu.